Hola a todos, sean bienvenidos al conversatorio con expertos sobre cuidados neurocríticos, evento en vivo que presentamos en el marco de la convocatoria del curso neurocrítico 2024, actualización en medicina neurocrítica y neuroreanimación, el cual es organizado por la red de educación médica continua en Iberoamérica con el apoyo de LAVIC. Muy buenas tardes a los especialistas del panel, nos acompaña conectada desde Uruguay la doctora Corina Pupo, presidenta del congreso ICP 2025, que por primera vez tendrá por sede Latinoamérica en punta del este Uruguay. La doctora Corina ejerce en el centro de tratamiento intensivo del hospital de clínicas de la facultad de medicina de la universidad de la república. Muy buenas tardes doctora Corina. Hola Lea, buenas tardes, buenas tardes a todos, encantada de estar acá en este conversatorio. Muy buenas tardes también para el profesor, el doctor Alberto Biestro, vice-sherman del congreso ICP 2025, miembro fundador de LAVIC y exdirector del centro de tratamiento intensivo del hospital de clínicas en Montevideo, Uruguay. Buenas tardes Lea, buenas tardes a todos, encantado de estar con estos distinguidos colegas y bienvenido a todos los que están presentes online. También tenemos conectado en este caso desde Chile al doctor Sergio Aguilera, neurocirujano del hospital clínico Herminda Martín y actual presidente de la sociedad de neurointensivismo en Latinoamérica LAVIC. Muy buenas tardes doctor Aguilera. Saludos Lea y a todos los asistentes y gracias por la invitación. Espero que sea un conversatorio muy provechoso. Y bueno, no por último menos importante, nos acompaña conectado desde Uruguay el doctor Leandro Moraes, vice-sherman del congreso ICP 2025, profesor agregado de la cátedra de medicina intensiva del hospital de clínicas perteneciente a la facultad de medicina de la UDELAR. Muy buenas tardes doctor Leandro. Hola, buenas tardes Lea, buenas tardes a a todos los los participantes que están conectados. Quería, es un privilegio para mí compartir con los colegas este conversatorio y quería agradecerle particularmente al doctor Sergio Aguilera por este colaborar con nosotros. Muchas gracias. Damos la bienvenida a todos los participantes que se han ido conectando. Les recordamos que tenemos un chat habilitado al costado derecho de esta transmisión. Los invitamos a irse presentando. Háganos saber desde dónde nos ven. Y también tenemos habilitado un chat para preguntas. A través de ese chat les pedimos que vayan aportando las inquietudes que tengan para que los especialistas del panel puedan ofrecer devolución. También estamos transmitiendo en vivo a través del canal YouTube de la red de educación médica continua. Así que a todos los colegas que nos están viendo a través de ese canal les mandamos un afectuoso saludo. En la previa de este evento pusimos a disposición de todos los interesados en la temática que nos hicieran saber cuáles eran sus inquietudes en cuanto a los ejes que estaremos abordando en el curso de actualización en medicina neurocrítica y neuroreanimación. Ya tenemos algunas preguntas que vamos a comenzar a presentar para que los especialistas del panel ofrezcan sus opiniones. Hay acá una interesante pregunta disparadora. ¿Medicina neurocrítica o polivalente? ¿Quién se anima a comenzar? Bien, ¿puedo partir yo? Creo que hace ya muchos años hay un estudio específicamente de Dillinger del año dos mil cinco, seis creo, que demostró que algunos pacientes o varios pacientes con lesiones cerebrales agudas, en este caso el estudio de la referida hemorrágica, solo por el hecho de ingresar en una unidad de cuidados neurocríticos tenían mejor pronóstico. Eso ya hace 20 años. Yo creo que la especialización de las terapias neurocríticas, la cada vez mayor cantidad de elementos para hacer neuromonitoreo, sin duda que hacen que profesionales que trabajen permanentemente al cuidado de pacientes con patología neurológica aguda, va a redundar probablemente, posiblemente en un mejor pronóstico. Por lo tanto, yo creo, en Chile, por ejemplo, hay muy pocas. Yo en el hospital donde trabajo tenemos una UCI quirúrgica, en la cual el 80% de los pacientes son neuroquirúrgicos y la verdad es que uno en el día a día nota el feeling que tienen todos quienes trabajan en la UCI con nuestros pacientes, a diferencia de la UCI general, que tiene como 30 camas y que a veces un paciente por no acceso a la UCI quirúrgica, sube la UCI médica y se notan pequeñas diferencias. Sin duda que no son grandes, pero son diferencias al fin y al cabo. Muchas gracias, doctor Aguilera. ¿Algún otro especialista del panel? Yo leería la medida que uno ha aprendido casi todo lo que sabe, tanto del profesor Biestro como de la profesora Corina Pupo, y tuvimos una visión de Chile. Quería preguntarle a los profesores la visión en Uruguay y cuáles serían algunos factores singulares del manejo del paciente neurocrítico que el neurointensivista es más obsesivo a la hora de tratar a estos enfermos. Bueno, empiezo yo, quizás. Nosotros vemos diferencias entre, trabajamos en, además del hospital de clínicas, en una unidad neurocrítica específicamente, neurocrítica, y hay claras diferencias con otras unidades en cuanto al manejo hemodinámico, fundamentalmente, en cuanto al manejo hidroelectrolítico, que es muy importante. Nosotros, en general, intentamos, en el traumatizado fundamentalmente, no descender demasiado la presión arterial. En otros, en la hipertensión, en el hematoma intracraniano, es diferente la situación, pero bueno, nosotros somos, en el balance hídrico, bastante exigentes, y todas esas cosas vemos claras diferencias en el manejo. Alberto, el doctor Biestro, el profesor Biestro, ha insistido también en las diferencias entre las unidades neurocríticas y las polivalentes, quizás puede profundizar en el tema más. Bueno, sí, es un tema que, de acuerdo con Aguilera, lleva muchos años. Todos los años hay alguna casuística que compara, pero hasta lo que yo sé, estudios randomizados, es decir, poner un screening al principio y randomizar, este va para la polivalente, este va para la neurocrítica, cuando ingresa un paciente con enfermedad neurológica aguda, no se ha hecho. Y todas las comparaciones se hacen con pacientes con controles históricos. Algunos recientes, otros más históricos, más antiguos. Y en todos se ha visto una mejor evolución en los pacientes tratados en unidades especializadas o en donde hay un neurointensivista, porque a veces también hay unidades polivalentes que tienen un grupo que está adjunto y que se ocupa de determinados pacientes. Eso, por ejemplo, ocurre en la unidad de la unidad académica, como se llama ahora, de medicina intensiva en sí, hospitales clínicas. Pero no hay que perder de vista que personas muy importantes dentro de la medicina de medicina intensiva, como se defiende en forma muy fuerte la posición del médico polivalente. Yo creo que el interés de él probablemente no sea basado en cosas técnicas, sino en cosas administrativas. Y eso me parece que un poco sesga la visión de él. Pero no hay que pasar por alto esto, porque existe gente que defiende mucho la unidad polivalente en donde se mezcla un inséptico peritoneal con un intoxicado, con un paciente con una hemorragia sonoroidea. Una de las cosas más importantes que está demostrado, no solo en medicina, en todas las especialidades, no médicas incluso, es que la habilidad de hacer las cosas se adquiere haciéndolas. Y si yo concentro lo que siempre, es decir, el número de pacientes los concentro, y no solo digo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista de la medicina, de la enfermería intensiva, los resultados siempre van a ser mejores. Y eso yo pienso que es el rol fundamental. Y además, creo que se ha reconocido en las comunidades científicas más importantes, desde el momento en que existe una sociedad científica de neurocritical care, en que existen revistas especializadas, se está reconociendo en forma, digamos, se está admitiendo ya la existencia de una subespecialidad, y que eso viene de la mano de los mejores resultados en esa área. Yo creo que de aquí en adelante lo que cabe esperar es no solo que se desarrolle la medicina neurointensiva, sino que aparezcan lo que yo llamo la superespecialidad, es decir, dentro de las comunidades neurocríticas, algunas más a lo vascular, al stroke, otra más a lo espinal, otra más al cuidado de postoperatorio neuroquirúrgico, de cirugías complicadas, es decir, esto no va a parar acá solamente, es decir, que van a haber unidades más de neurotrauma, más neurovascular, pensando un poco y mirando un poco el futuro. Muchísimas gracias a los especialistas. Tenemos ya varias preguntas, se han ido, perdón, animando a los participantes en ir formulando sus inquietudes para este evento, de las que ya teníamos presentadas en la previa de la convocatoria, quisiera compartirles esta pregunta más específica, tenemos varias en cuanto a ejes de neurotrauma, otras de hemorragia sotterranoidea, en ACV isquémico y también vinculadas a hematomas. En este caso les pongo a su devolución esta interrogante, ¿la tomografía de cráneo mide la PIC? Bueno, ¿puedo empezar? Adelante. Yo diría que la pregunta viene más por el lado de si en qué casos tenemos que monitorizar la presión intracaniana, sí o no, y teniendo en cuenta un poco lo que la amplia mayoría de los expertos y la evidencia indica, creo que casi todos estamos de acuerdo de que en un paciente con un neurotrauma severo, es decir, con un Glasgow de 8 o menos, o incluso con un nivel más alto, pero que viene empeorando, que viene con cierto neuroveterioro, y una tomografía anormal, casi que sistemáticamente, si uno dispone y tiene experiencia en monitoreo de la presión intracaniana, se va a iniciar el monitoreo invasivo de la presión intracaniana. Una tomografía anormal, en lo cual aquellos casos que generan casi, diría que muy poca discusión entre el intensivista y el neurocirujano, es cuando, por ejemplo, hay compresión o obliteración de las cisternas de la base, eso se asocia con el desarrollo ulterior de hipertensión intracaniana, o sea que de forma casi sistemática, esos pacientes, lo que serían un Marshall 13, una clasificación de una de las más conocidas, la de Marshall, se monitorizarían. También, obviamente, pacientes con lesiones ocupantes de espacio, lesiones focales, mayores a 25 centímetros cúbicos, o con efecto de masa, eso creo que no genera mucha controversia, pero sí el punto al cual me interesa conocer otras opiniones, es en los pacientes de pronto, con un Marshall 1 o 2, o sea, qué pacientes con una tomografía normal, o qué pacientes con una lesión astral difusa, o con una tomografía que las cisternas están presentes, si no hay desviación de línea media, ameritan un monitoreo invasivo, de la presión hidrocrániana. Voy a responder, porque me toca a veces a mí, indicar en urgencia la administración de la PIC. A ver, si el escáner mide la PIC, la respuesta es súper clara, no, no mide la PIC. Lo que tú has dicho, Leandro, es muy cierto, si uno tiene cisternas apretadas, de aviación de línea media, el trabajo de Pocah demostró, que los Marshall 3 tenían un 60% de hipertensión endocraniana, y los Marshall 4 un 100% de hipertensión endocraniana, y ahí no hay duda, especialmente en los pacientes con GLAS-8 menos, y que yo creo que eso con el tiempo, quizás pudiésemos ir moviendo esa barrera del TEC grave, sobre el GLAS-8 menos, es una discusión que yo creo que vamos a dar en el futuro. Yo les voy a comentar en un minuto lo que hacemos acá en Chillán. Segundo, en los Marshall 2, recordad, hay un trabajo en lovato bastante antiguo, que demostró que la PIC varía independiente del escáner en un 35% de las veces, y nos ha pasado que hay pacientes con Marshall 2 que tienen PIC alta. Por lo tanto, es súper interesante cuando uno ve estos GLAS-8 intermedios, con estas tomografías intermedias, analizar los factores como el Marshall, la edad, la caída del GLAS-8, la presencia del neurodeterioro, el uso de neuromonitorio no invasivo, para finalmente decidir precozmente, precozmente, la monitorización de la presión intracraniana. Por lo tanto, yo creo que infiere la presión intracraniana, sí, pero ojo con especialmente equivocarnos al revés. Un Marshall 2 no significa que no hay hipertensión endocraniana. No hay hipertensión endocraniana. Gracias, doctora Aguilera. Pasamos a otra pregunta, o algún otro miembro del panel quiere ofrecer su opinión. Sí, una de las cosas importantes, es que el neurodeterioro, siempre tiene que hacer sospechar el aumento de la PIC, pero cuando el enfermo está en coma, no quiere decir que tenga la PIC aumentada, porque las lesiones que provocan aumento de la PIC pueden ser bastante diferentes de las que provocan coma. De hecho, se sabe que la lesión azonal es una de las causas más importantes de coma, y muchas de ellas no tienen aumento de la PIC por sí sola, tiene que estar acompañada de alguna otra lesión. Últimamente estamos viendo muchísimo trauma con casco, y eso, si bien disminuye el fenómeno de contacto a nivel cráneano, esto que voy a decir es un poco discutido, parecería que aumenta la expresión de las lesiones indirectas de tipo lesión azonal, y en esos pacientes estamos viendo hipertensión intraestral, porque la descarga energética es muy importante y difusa, por la lesión indirecta que genera el movimiento interno del cerebro flotando dentro, el cráneo. Entonces, la forma, digamos, en espejo es la del niño, que hace el tema cerebral y que se mantiene lúcido, porque la línea media está centrada, esa es otra de las causas, la deviación de la línea media, el forcejeo del tronco hacia uno de los lados, es otra de las causas que provoca coma, parte de la lesión azonal, y los niños muchas veces mantienen un buen nivel de conciencia hasta un poco antes de entrar a un síndrome herniario, es decir, hay que tener en cuenta que el fenómeno clínico de coma y la hipertensión intracraniana pueden ir juntos, hay que sospecharlo siempre, pero pueden estar completamente separados. Y otra cosa que yo quería agregar es un poco, de la misma manera que el Doppler trascraniano normal, un poco descarta la existencia de hipertensión intracraniana, la tomografía patológica es prácticamente, como dijo, creo que fue Leandro, Marshall 3, Marshall 4, es muy probable que el paciente tenga hipertensión intracraniana, pero las tomografías normales no descarta el que el paciente tenga hipertensión intracraniana, o sea que sería un paralelismo en este caso similar. Muy bien, si les parece, sí, adelante. Dejame hacer un comentario, que quiero, digamos, que seguramente lo vamos a abordar con mayor profundidad durante el curso, ¿verdad? Pero quería dejar planteado algo desde ya. Cuando, yo creo que la hipertensión intracraniana sin duda es uno de los factores más importantes a corregir, está claro, pero de esa forma estamos siendo muy reactivos y esperando que ocurra el aumento de la PIC para bajarla. Y creo que estamos llegando tarde y cuando uno monitoriza la presión intracraniana no lo pone, creo, personalmente, no solo para detectar la hipertensión intracraniana y ser reactivo y bajarla, sino que a su vez, obviamente, para el monitoreo de la presión de perfusión cerebral. Entonces, yo creo que puede existir hipoperfusión, en función de lo que sabemos hasta ahora, con una presión intracraniana que de pronto está por debajo del umbral que hoy tratamos. O sea que, a mi juicio, y lo vamos a ver en el curso, creo que es tan o más importante individualizar el tratamiento de la presión de perfusión encefálica y tratar, obviamente, la hipertensión intracraniana. Pero más importante aún es tratar de predecir los aumentos de la hipertensión intracraniana y, dependiendo cuánto tiempo antes podamos hacerlo en función del análisis de datos, tratar de que eso no ocurra. Creo que estamos llegando tarde y siendo muy reactivos a lo que ocurre con el cerebro con un neurotrauma grave. Creo que tenemos que asegurar la mejor presión de perfusión cerebral, ¿verdad? Y tratar de predecir los aumentos de presión intracraniana y, si es posible, evitarlos en, digamos, en mayor o menor medida, porque dependerá, obviamente, de la causa, ¿no? Ese comentario lo quiero dejar planteado para profundizar durante el curso. Gracias a los miembros del panel. Tenemos varias preguntas posteadas. No sé si, a medida que habla algún colega, los demás han podido ir repasando las preguntas en el chat habilitado para las interrogantes. Por acá, en el chat general, comentaron algunas preguntas también. Les acerco la que planteó Manuel Rivera Chávez. Les da sus saludos y consulta. ¿Qué opinan los expertos de la medición por Doppler transcranial de la velocidad diastólica como estimación de la presión de perfusión cerebral? Bueno, capaz que yo la podría contestar esa. ¿Qué opinamos? En general, la presión diastólica, la velocidad diastólica se acompaña de una, este, cuando hay hipertensión intracraneana, la velocidad diastólica disminuye. Eso no significa que no disminuya con otras cosas. Por eso, este, nosotros que tenemos que tener un alto índice de sospecha en nuestros pacientes en coma, ventilados, sedados, a los cuales no tenemos, este, a veces con tomografía normal, como estuvimos hablando recién, en los cuales no tenemos un acceso clínico, este, una disminución de la velocidad diastólica, aunque puede corresponder a otras cosas, la más típica es, este, la hipocamnia, este, una disminución de la velocidad diastólica, eh, habla de que puede haber hipertensión intracraneana y tiene que hacernos pensar en hacer otra imagen. Una imagen, eh, por ejemplo, o, o otra, otra conducta diagnóstica, por ejemplo, como están preguntando acá también, eh, el diámetro de la vaina del nervio óptico. O sea, tratar de, por todos los medios, descartar que este paciente tenga, este, realmente una hipertensión intracraneana. ¿Por qué? ¿Y por qué la importancia de la hipertensión intracraneana? Porque sabemos que es un marcador de mala evolución, de aumento de la morbilidad en estos pacientes. Así que, sí, la velocidad diastólica no es solo por hipertensión intracraneana, pero nos debe hacer pensar que este paciente hay que estudiarlo de cualquier manera, sobre todo en estos pacientes en los cuales estamos haciendo un Doppler para eso, ¿no? Gracias, doctora Corina. ¿Algún otro miembro del panel que quiera dar su opinión? Sí, sí. Adelante, doctor Leandro. En general, cuando vemos la caída de la presión de, perdón, de la velocidad diastólica, vemos un patrón en lo que nosotros lo llamamos sistolizado, es decir, que no solo hay un descenso de la presión diastólica, sino que hay como un aumento, entre comillas, un aumento relativo sería, ¿verdad? De la velocidad sistólica con respecto a la diastólica. Es decir, cuando aumenta la presión intracaneana, lo que primero vemos es que cae más la presión diastólica que la sistólica y el patrón se sistoliza y de hecho si eso sigue progresando, termina separándose la sístole de la diástole, finalmente desaparece la diástole y luego puede evolucionar al flujo reverberante o pasando quizás antes por los picos sistólicos. Es decir, que en general lo que se ve no es solo el descenso más pronunciado de la velocidad diastólica, sino que se ve un patrón sistolizado. En términos, digamos, poniéndolo valores, en general, si uno considera la velocidad diastólica, hay un grupo francés que mostró que cuando con esta velocidad está por debajo de 25-30 centímetros por segundo en el contexto de un patrón de alta resistencia, es decir, que coincide con un aumento del índice de pulsatilidad, eso debe hacer plantear, yo diría que directamente, directamente diría yo, el monitoreo invasivo de la presión intracaniana, incluso con una tomografía inocente, digamos, siempre que no exista, como decía Corina, que el paciente no esté hiperventilado fundamentalmente, que en general no lo están porque sabemos que la, como se llama, la hiperventilación profiláctica no está indicada, digamos. O sea que, por otra parte, que Corina ya lo mencionó, pero le sugiero y lo vamos a tener dentro del curso a los participantes que vayan a leer si pueden, si tienen tiempo, el estudio multicéntrico que se llama IMPRECIT2 que justamente mostró que el alto valor predictivo negativo de un Doppler normal, es decir que en un paciente con un espectrograma de velocidades normal, o sea que no sería el caso de una velocidad diastólica baja, seguramente, seguramente no tenga hipertensión intracrañana, pero hay que tener en cuenta que dependiendo del patrón lesional que tenga el enfermo, fundamentalmente, por ejemplo, si el Doppler se hizo muy precozmente y el paciente de pronto tiene una lesión, una contusión hemorrágica, esa lesión puede crecer en las próximas horas y obviamente que el Doppler pierde la vigencia temporal, o sea que al Doppler de un momento dado hay que ponerle, poner siempre en consideración la vigencia que pueda tener ese resultado en función del patrón lesional y por ejemplo uno de los de los lo más típico es la progresión hemorrágica de una contusión cuando la primera tomografía fue muy precoz seguramente en las próximas 6, 8, 12 horas esa la hemoinamia intracrañana pueda cambiar drásticamente o sea que no quedarse con el valor de un solo estudio sino que aprovechar la no invasividad verdad para repetirlo este tantas veces como a juicio clínico del médico que vea al paciente considere este que el patrón lesional puede progresar y cambiar la hemoinamia intracrañana gracias y más todavía perdón Lea y más todavía que lo que sí puede perder también la vigencia es la tomografía la imagen que es una foto en determinado momento y cuando yo hago el doppler puede ser 3 horas después y qué pasa cambió todo y bueno aunque sabemos que la tomografía normal puede tener hipertensión intracrañana quizás la tomografía de ese momento es otra ¿verdad? entonces eso también hay que tenerlo en cuenta una pregunta que yo quisiera hacerles a Leandro y a Corina si ustedes detectan en la fase precoz de un trauma esas velocidades por ejemplo en la emergencia diastólicas bajas tendencia a la cistolización el médico estaría autorizado de hacer medidas para reducir la presidencia intracrañana con esos datos mientras se prepara se llama neurocirujano se instala todo el proceso para colocar un método invasivo ¿cuál es la posición de ustedes respecto a instalar un tratamiento basado en esa situación en esos hallazgos? yo primero en cuanto a eso quiero decir que tanto la velocidad diastólica como el índice de pulsatilidad aumentado o la velocidad diastólica baja lo que hablan es una disminución de la presión de perfusión encefálica muchas veces eso este índice aumentado en la emergencia puede deberse a un compromiso hemodinámico sistémico que hay que tratar de descartar y manejar o sea yo antes que nada manejaría la hemodinamia ¿no? y posteriormente sin imagen pienso que quizás sí pero una vez que la hemodinamia esté controlada porque esto puede ser otra de las causas puede ser justamente un paciente chocado ¿no? o hipotenso o ambas cosas hipotenso más un cerebro hinchado ¿no? y a la vez que la hipotensión agrava la hinchación cerebral y toda la lesión cerebral secundaria yo coincido con Corina en ese aspecto pero si uno ya está en una situación digamos que es la que nos enfrentamos que es asegurar una presión arterial media entre de pronto 80 y 90 mientras no conocemos la tomografía o con la tomografía de pronto un Marshall 1 o 2 en esas condiciones que usted dice yo sería proclive me haría favor de hacer por ejemplo osmoterapia y la mejoría del patrón sonográfico me lo usaría también como un punto a favor para tratar de convencer al neurocirujano de que es digamos imprescindible entre comillas siempre que esté disponible y al alcance comenzar el monitoreo invasivo y no esperaría otro otro evento similar sería a mi juicio más que suficiente este para para empezar eh a a o plantear y y espero que empezar un monitoreo invasivo también es cierto lo que dice Corina y hace bien poquito nos ocurrió de que una infusión de noradrenalina en un paciente que ya sabíamos que no había ningún este sangrado vector de sangrado que estaba en shock vinculado al gran eh el al traumatismo de alta energía cinética este eh había que cambiar la infusión de noradrenalina que estaba para mantener una presión de profusión cerebral este y todavía no estaba monitorizada la presión intracaniana y durante ese minuto que el paciente se hipotiende el Doppler prácticamente se separó entre la sístole y la diástole se separó este eh y obviamente eso en un paciente sedado no tuvo una traducción clínica digamos eh eh perceptible en cuanto al glasgo por suerte no hubo la dilatación de ninguna de las dos pupilas no hubo ni socoria nada pero el Doppler digamos de haberse sostenido pocos minutos más eh creo que incluso podría haber entrado en paro circulatorio cerebral dado que la severidad del traumatismo del politraumatismo que tiene este paciente y una vez que se corrigió la infusión con la infusión de noradrenalina la presión arterial el patrón lo eh se normalizó completamente y no fue necesario tomar eh otra medida y después posteriormente obviamente se inició el monitoreo invasivo ¿no? de 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 presión intracaniana gracias a los especialistas acá hay una interrogante planteada por diga adelante Aguilera quiero agregar algo y yo soy neurocirujano y con lo que dijeron ya me convencieron así que estoy convencido yo creo que uno de los grandes problemas en el trauma en las horas iniciales es que nosotros como dijo el doctor con el Leandro somos reactivos al paciente le cae el glasgo de once a siete empeora la pupila empeora el escáner y recién ahí hacemos algo ese paciente probablemente el glasgo le cayó a doce a diez probablemente le empeoró el Doppler probablemente le empeoró la pupilometría quizás le empeoró también la vaina en el nervio óptico y por lo tanto cualquier herramienta que nos permita detectar el neurodeterioro en la fase más precoz para transformar nuestra terapia a una más agresiva va a redundar en una disminución de la lesión cerebral secundaria estoy absolutamente de acuerdo de hecho yo estoy trabajando con algunos colegas del AVIC en una nueva definición del neurodeterioro si ustedes se fijan Crevice Civic usan calle glasgo pupila etcétera cuando hoy día hay un montón de herramientas al alcance al pie de la cabecera del paciente que nos permitirían detectar mucho más precoces neurodeterioros antes que aparezca una calle glasgo un síndrome de alineación etcétera etcétera así que estoy muy de acuerdo con eso y yo creo que es algo muy importante que el Doppler pueda aportar no solo en la unidad de cuidado intensivo sino también en la emergencia muchas gracias justo lo que iba a plantear era que la interrogante de Mónica Quinteros usted doctor Aguilera había quería responderla en vivo una pregunta formulada por Mónica Quinteros en el si la puede repetir por favor podemos inferir por TC que el paciente tiene signos de HT pero no en forma numérica se debe interpretar como un comportamiento un compartimento al cerebro o sea el cerebro es un compartimento anatómico si uno divide en tres compartimentos al menos y se pudiera quizás dividir también en un compartimento la fosa media también por lo tanto podríamos tener supra infratomía tentorial hemisferio izquierdo hemisferio derecho fosa anterior fosa media así que si hay compartimentos dentro del cerebro sin lugar a duda y la tomografía obviamente no da un valor numérico pero si hay criterios como los más utilizados yo creo que no hay que inventar más escalas suficientes si aprovechamos las que ya tenemos y el Marshall si bien es cierto a pesar de todos los bemoles que tiene sigue siendo una buena escala incluso no le pongan Marshall pero analice la cisterna analice la división de la línea media como ya lo dijo el doctor Leandro y analice también el volumen de la lesión ocupante de espacio yo solo una cosa respecto y que una crítica que yo le hago al Marshall ojo el Marshall 3 es con las cisternas borradas pero van a encontrarse muchos pacientes con las cisternas comprimidas pero visibles que hay que catalogarlo como también una sospecha alta de hipertensión de los eventos Muchísimas gracias acá hay una interrogante que también fue formulada de forma similar por Adrián Enrique Vélez de Ecuador en torno a la elevación de la cabecera evidencias beneficios o indicación y justamente en el chat de este evento hay una consulta similar en torno a la posición de la cabecera esta vez relacionada a la curva de PIC si la posición de la cabecera del paciente tiene relevancia medirlo a 30 como a 20 como a 45 grados o sea dos preguntas vinculantes a la posición de la cabecera ¿Quién se anima? Yo en la mesa quirúrgica los pongo planos así que creo que los colegas intensivistas son los más apropiados bueno nosotros estamos estudiando dale dale Leandro bueno nosotros tenemos un proyecto al respecto porque como todo este en general cuando uno va a las recomendaciones digamos que hay o a las principales guías que hacen recomendaciones a priori uno podría decir que arranca en un paciente con estabilidad hemodinámica este a 30 grados por decir algo ¿no? a 30 grados la cabecera de la cama la cabecera de la cama a 30 grados básicamente así como sin embargo este uno con el tiempo se ha dado cuenta y hay algún trabajo al respecto que plantea de que en todos los enfermos habría que titular el mejor nivel de inclinación de la cabecera de la cama este en la medida que a algunos de pronto le sienta mejor 30 o 40 grados es decir depende en parte de de cómo esa inclinación afecta la movinama intracaneada de ese enfermo y de eso y fundamentalmente de este del drenaje venoso que cuando el paciente uno lo lo empieza a sentar se hace este fundamentalmente por 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 las por las venas jugulares ahora este es decir y sobre y obviamente que llega un momento que cuanto más sentado está la el drenaje venoso se empieza a reducir entonces este a través de 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 las jugulares entonces digamos que hay que buscar en cada caso la mejor angulación pero además además lo que hemos visto es que cuando uno lo que inclina es la cabecera de la cama puede variar la presión intradominal verdad y si y si el paciente es un poliotraumatizado y no tiene mayores problemas este en el abdomen de pronto puede afectar poco y si no es obeso menos todavía pero en algunos casos con trauma severo de abdomen este y sobre todo en la medida que el balance en las primeras luego de las pasadas las primeras horas pasa a ser muy positivo la presión intradominal este comienza a tener un rol entonces esto puede afectar la presión media intratorácica y por tanto el retorno venoso y eventualmente la presión intracaniana por lo tanto nuestro grupo y sobre todo el profesor Biestro ha insistido mucho en tratar de comenzar a a inclinar más que la cabecera de la cama toda la cama verdad y evitar la angulación y evitar los aumentos de la presión intradominal así que yo creo que es una pregunta muy bien formulada y que todavía no tiene una respuesta digamos totalmente definida pero sin duda que habrá que titular en cada enfermo teniendo en cuenta el biotipo del enfermo y la asociación lesional extra neurológica fundamentalmente en torác y abdomen muchas gracias nos alegra contar con más de 230 participantes en línea conectados en simultáneo gracias a todos por ir compartiendo también sus inquietudes trataremos de dar devolución a la mayor cantidad de preguntas posibles pero sepan como han ido comentando los profesores que en el curso de actualización en medicina neurocrítica que estamos presentando en el marco de esta convocatoria seguramente va a haber el espacio en foro para analizar todas las estas temáticas particularmente Carolina Alfaro les consulta en esta oportunidad vinculado a CV isquémico con respecto al edema maligno en un CV isquémico utilizan la terapia hiperosmolar quizás al doctor Leandro si quiere poner algún poco de luz artificial se le ve un poco opaco en lo que hace esto el resto de los especialistas del panel adelante doctor Aguilera levantó la mano puede ser yo como neurocirujano si un paciente hace un deterioro clínico tomográfico creo que usar hiperosmolares en un paciente con una CV maligno solo retrasa la granitomía es compresiva si es que está indicado obviamente adelante si estoy de acuerdo estoy de acuerdo lo que no quiere decir que no se haga de vez en cuando se puede hacer porque muchas veces se retrasa el acto quirúrgico por mil cosas diferentes entonces en realidad sí aunque tenemos dudas muchas veces de la eficacia en estos casos hay que aclarar que justamente el edema maligno del infarto es el modelo de descompensación llegado al máximo de herniación transtentorial que muchas veces se observó no aumentó mucho la presión intracranial incluso se produce todo el fenómeno sin aumento de la presión intracranial al punto de que algunos grupos no solo que no usan monitoreos sino que hasta se animan a decir que se contraindica porque puede crear lo que se llama la falsa seguridad que la pic está baja el enfermo se sigue herniando sigue desplazándose y llega a la herniación que tiene un impacto pronóstico muy severo y todo se hizo con presiones intracraniales por debajo del umbral clásico establecido de 20 aunque estos pacientes muchas veces no tienen monitoreo de la pic no tampoco algunos dicen no si quiere seguirlo con tomografía claro yo creo que una herramienta muy útil en estos casos es la pupilometría probablemente el doble también pero yo creo que colocarle a un paciente un captor de pic que vemos que se está deteriorando simplemente perder tiempo probablemente y también cerebro muchas gracias a los especialistas por sus opiniones acá les planteo otra inquietud realizada por sí adelante capaz que obviamente que coincido con todo lo que han dicho pero obviamente que si el colega que está haciendo la pregunta presencia un síndrome de herniación verdad desviación de herniación y estamos llegando tarde por supuesto que hay que actualizarle la tomografía si ya hace varias horas de la última ni que hablar que hay que verlo junto con el neurocirujano ese paciente y como medida puente a una eventual decompresiva que el colega de neurocirugía considerará si es para realizarse o no se puede hacer homoterapia hiperventilación como ese propofolo o teopental aquellos que tengan teopental si es que la modinamia la modinamia sistémica lo permite o sea no es que no se pueda hacer lo que no es válido es ante un paciente creo que fue lo que todos dijeron que viene con cierto neurodeterioro este digamos tratar de evitar o que no ocurra una decompresiva que está indicada eso ahí si estamos perdiendo tiempo verdad o sea no retrasar algo que se ha demostrado útil este fundamentalmente en menores de 60 años pero bueno este dependiendo también del enfermo que tengamos enfrente acá hay una pregunta que la fórmula Agustín Carámbula desde Uruguay creo que es el mismo Agustín Carámbula docente del curso ya dirán los coordinadores uruguayos les hace esta interrogante la detección de ondas B de PIC en un paciente nos debe poner en alerta ante la sospecha de una situación de baja complacencia intracraniana bueno eso está discutido o sea si es si las ondas de antes se pensaba que sí que más eran una situación de baja complacencia y ahora hay trabajos más nuevos que no lo relacionan con mala disminución de la complacencia intracraniana de cualquier manera es muy frecuente nosotros tenemos pacientes monitorizados con cierta frecuencia la aparición de ondas B pero nosotros no es raro que los veamos bueno lo podemos ver en pacientes monitorizados sin ser un monitoreo continuo nosotros lo vemos en el monitoreo continuo muchas veces en el monitoreo así con la PIC en el número no nos vamos a dar cuenta que el paciente tiene una onda ningún tipo de onda vamos a ver la elevación y no vamos a ver cuánto dura y por lo tanto no vamos a poder clasificarla no sé Leandro si querés agregar algo de eso no yo opino lo mismo Juliana lo que sí sabemos un poco más son de las ondas A obviamente porque ahí sí digamos esa cascada vasodilatadora a mi juicio es como un test de compliance y las ondas A que en principio plantean que puede estar presente la autorregulación cerebral sin embargo nos hablan de que digamos la complacencia puede estar reducida y por tanto durante una onda A que ocurra desaturación hipoxia cerebral ¿no? este eh pero con respecto a las ondas B me quedo ahí en eso que que tú decías no bueno si vi trabajo de que perdón no decía de que la onda B como la onda A este lo clásico ¿no? la combinación de baja complacencia y buena autorregulación la onda A en general es provocada por algún fenómeno médico puede ser este por ejemplo se se tranca una secreción y provoca un aumento de la ciudad y puede disparar una onda A una hipotensión tras la administración de una medicación en forma de bolo la más típica la comitoína hay varias reporte de onda A desencadenado por inyección de comitoína la onda B lo que está más discutido es la génesis pero parecería que la hipótesis más clásica ¿no? que los vasos cerebrales sobre todo el sector posterior tiene mucha vasomoción es decir la vacilar se contrae y todo el sistema casi tiene periodo de contracción eso no es evidenciable en la hemodinámica intracraniana normalmente porque está en la parte plana de la curva de compliance y lo absorbe pero esa misma vasomoción alterada probablemente por el trauma eso es lo que da muy discusión se empieza a reflejar en el monitoreo porque la compliance cerebral es baja esa hipótesis digamos clásica si les parece para poder abarcar la mayor cantidad posible de preguntas también de otros ejes temáticos avanzar con alguna pregunta sobre hemorragia sutranoidea porque ya anticipábamos que neurotrauma podría llevarse muchísima atención por la necesidad de actualización pero acá también hay otra pregunta vinculada al ácido tranexámico es un fármaco del pasado y otro también vinculante de hemorragia sutranoidea cuál es el lugar de la tomografía computada de perfusión actualmente a mí me toca ver paciente en urgencia con hemorragia sutranoidea y yo si el aneurisma no va a ser excluido dentro de las primeras 24 horas si le indico ácido tranexámico hay un estudio por ahí que dice que no mejor el pronóstico pero si disminuye el resangrado no hay que pedirle cosas a los medicamentos que no ofrecen si disminuye el resangrado bienvenido así que lo uso muy interesante esa respuesta tuya realmente porque no hay que pedirle más cosas lo que queremos es que disminuya el resangrado si el paciente resangra se va a morir muy probablemente entonces a pesar de que no haya evidencia por los números de pacientes y por los números de resangrado creo que sí que hay que hacerlo sobre todo en los medios nuestros en los cuales muchas veces un paciente demora en ser intervenido en que su aneurisma se ha clipado entonces nosotros también lo usamos lo usamos hasta que el aneurisma se clipe siempre que se clipe antes de las 72 horas del sangrado ojo cuando es un resangrado verdad porque ahí podemos estar en la etapa de vasoespasmo o de isquemia tardía y ahí sí puede empeorar entonces hay muchos pacientes que ingresan la etapa de resangrado y nosotros solo nos damos cuenta porque preguntamos y el paciente consultó 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 tres cuatro días antes y luego se agravó y ahí nos llega a nosotros en esos casos hay que pensarlo muy bien antes de darlo una cosa me gustó mucho que Aguilera que es neurocirujano lo dijera porque muchas veces se leen los artículos los randomizados y no se lee no se interpreta bien la situación nuestra la situación temporal o sea siempre que hacer lectura yo digo inteligente de las cosas que enseñan los randomizados y una de las cosas que yo agregaría es que hay que hacerla a la dosis de Hillman no a la dosis del crash porque el crash da como una especie casi homeopática de transamina hay que hacer o dos gramos de entrada o un gramo y a las dos horas un gramo y a las seis horas otro gramo porque si no dan eso seguro pero yo pienso que no hay que temer eso de hacer en buena dosis porque todos los trabajos todos los positivos y los negativos todos están de acuerdo que baja el resangrado hay pocas cosas en la medicina tan efectivas para algo como es los antifibrinolíticos para evitar el resangrado en la hemorragia yo sé que utilizaba en esa situación que se señaló totalmente de acuerdo y voy a cambiar mi esquema terapéutico usaba el crash veo muchas preguntas a las cuales no estamos llegando veo muchas acá al costado que son interesantes y que no nos quizás no sé capaz que nos dé el tiempo perdón les decía que por cuestión de tiempo lamentablemente todas las preguntas no vamos a poder abarcarlas ya casi estamos llegando a la hora prevista de transmisión había otros temas vinculados a ACV isquémico en un principio al inicio del evento Joyce Pinson López les preguntaba en la actualidad si emplean ustedes algún protocolo de tratamiento de la isquemia cerebral tardía donde estamos en su prevención y tratamiento si yo creo que para para digamos este unirla con una que tú formulaste muy rápido Lea que fue la de respecto al lugar de la tomografía de perfusión en la en la valoración de la isquemia diferida en hemorragia solanoidea este nosotros este eh usamos mucho el doper transcañano y en general este tratamos de orientar este eh un poco la 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 tomografía de perfusión con el uso del doper transcañano es decir la hemorragia solanoidea tiene un curso eh podríamos decir que bastante predecible entre comillas pero pero es bastante así digamos eh en las primeras yo diría que dos a tres días la la lo que hoy le llamamos incuria cefálica este precoz verdad que también puede haber isquemia por mecanismos diferentes no fundamentalmente por ejemplo por caída de la presión de perfusión eh cerebral global cuando el aneurisma se rompe verdad y hay este sobre todo puede haber isquemias de 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 áreas limítrofes o los que llaman los watershed eh infartos este o infartos de área limítrofe eh por supuesto que también puede haber este este microembolias y puede haber eh depolarización cortical propagada pero a partir del tercero cuarto día y en muchos de los casos eh anunciado por un cerebro peor de sal eh sobreviene el 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 vasospasmo que es un poco el el como quien dice el 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 la vedette por decir así de 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 mecanismo de isquemia diferida este que podemos tratar de de corregir vasospasmo entendido no solo por por vasospasmo como lo dice vaso es decir eh contracción de la pared de la musculatura lisa de las arterias de conductancia o el polígono de Willis sino que eh más en el contexto de un fenómeno más inflamatorio más de pared contra con infiltración celular es decir no solo contracción de la musculatura lisa de las arterias de conductancia ¿verdad? entonces eh nosotros tratamos de desde días uno cero uno comenzar con el lóper transcraniano y en aquellos pacientes que hacen vasospasmo o que rápidamente aumenta la velocidad eh media en veinticuatro cuarenta y ocho horas al tercero cuarto día casi de forma sistemática tratamos de hacer eh la primera tomografía de perfusión porque eh la misma no solo es sensible para el diagnóstico de vasospasmo y complementaria del lóper transcraniano sino que además vemos el parénchima y vemos lo que más nos interesa a todos que es este isquemia reversible o sea eh no solo somos capaces de detectar el infarto sino que el isquemia reversible que podemos tratar de revertirla eh inicialmente eh con eh hipertensión arterial ¿verdad? Con hipertensión arterial este eh con diferentes niveles de presión arterial vamos modificando la presión arterial media y viendo si el paciente es explorable clínicamente lo cual es infrecuente en las hemorragias más graves pero bueno algunos son explorables clínicamente vamos modificando los niveles de presión arterial con el uso de sobre todo de norahelalina y viendo si hay o no cambio en la parecia que es lo más fácil de evaluar para el intensivista sobre todo ¿verdad? en la parecia este cuando eso no es posible la tomografía de perfusión y sobre todo el paciente en coma nos pone en la pista de que hay este isquemia y por tanto hay área penumbra y por tanto podemos tratar de mejorar bueno repetimos la tomografía de perfusión con diferentes niveles de presión arterial media siempre que sea posible y el paciente esté trasladable en la medida que al momento no tenemos la capacidad de monitorizar la presión tisular de oxígeno entonces en esos casos más que nada hacemos hipertensión arterial si la hipertensión es espontánea la toleramos si hay isquemia aumentamos la presión arterial y mientras no haya este compromiso vinculado a esto me refiero sobre todo a la tolerancia cardiovascular al electrocardiograma a las troponinas al ecocardiograma ¿verdad? somos muy permisivos con la tolerancia a la hipertensión arterial incluso a la inducida por nosotros mismos como dije ¿no? y bueno como sabemos las otras dos H son muy cuestionadas hoy en día lo que sí aseguramos o tratamos de asegurar es euvolemia como mínimo no generamos hipervolemia y bueno y en cuanto a los niveles de hemoglobina en general tratamos de acercarnos a 9 a 10 pero nos gustaría mucho tratar de individualizar los niveles de hemoglobina en función de la presión tisular de oxígeno por ejemplo de estos pacientes ¿no? pero bueno al momento no lo podemos hacer así que en suma nos quedamos con la de la triple H nos quedamos con la hipertensión hacemos screening con Doppler y complementamos con tomografía de perfusión y obviamente si el paciente está clínicamente explorable la evolución clínica de la enferma Muchas gracias doctor Leandro arribando al tiempo previsto para este excelente conversatorio en vivo con expertos en el marco de la convocatoria del curso neurocrítico 2024 le agradezco a todos los especialistas del panel por su participación no va a ser posible por cuestión de tiempo abarcar la gran cantidad de preguntas pero si animamos a los participantes que puedan continuar su actualización a través del curso que la gran mayoría de los especialistas del panel es coordinador y a través de los foros habilitados van a tener también la oportunidad de plantear esas consultas los dejo a ustedes con la palabra por si quieren reforzar algún concepto o aquella pregunta que les parezca valga la pena no dejar sin devolución sin demeritar a las demás yo he visto muchas preguntas sobre sobre Doppler que iban pasando ahí y no pudimos contestar una de las cosas que quiero reforzar la idea de que el Doppler en realidad hay fórmulas para medir la presión intracraneana en base al Doppler solo o en base al Doppler en la presión arterial o en base al monitoreo continuo todas estas fórmulas por el momento tienen una exactitud limitada ¿verdad? y hay un intervalo de confianza 95% alto por lo cual no sirven específicamente por el momento actual aunque está esto está hay muchísimo interés en esto sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y algoritmos espontáneos pero por el momento actual lo que tenemos que nosotros darle bolilla es al índice pulsatilidad aumentado la velocidad diastólica baja y a la evolución de estos índices en relación al tratamiento en relación a cómo evolución en el paciente pero no porque me da por ejemplo 15 y puede ser más o menos 8 entonces o más o menos 10 entonces bueno porque la desviación estándar es de la mitad prácticamente 5 entonces por ahora los valores son limitados pero sí sirve tener un índice pulsatilidad elevado para decir bueno este paciente hay que hacer algo con él o sea una imagen un monitoreo PIC otro estudio alguna de esas cosas eso es lo básico en cuanto a las preguntas de Doppler me parece muchas gracias y bueno yo antes que todo gracias por la invitación ha sido un extraordinario conversatorio creo que los que somos fanáticos del neurocrítico nos habríamos quedado horas hasta que se apague la batería del computador y sé que muchos asistentes también así que gracias por la invitación felicitaciones por la organización y la convocatoria que lograron de un tema que es muy interesante y que hay mucho por aportar todavía yo quiero hacer dos invitaciones uno se habló mucho de Doppler creo que es muy importante y recalcar que en LAVIC pueden visitar la página de lavic.la hay un curso de Doppler que está dirigido por la doctora Pupu que es de gran nivel y que se puede acceder online y por lo tanto reforzar su conocimiento así que agradecer en público a la doctora por apoyar esa iniciativa de LAVIC y que espero que le llegue a muchos colegas segundo que invitarlos a participar de este curso de actualización creo que ya con el conversatorio quedó claro que van a aprender muchas cosas y vale la pena seguir formándose la vorágine con la que se produce información se producen estudios nos obliga a asistir a estos cursos donde los expertos a veces digieren toda la información y somos capaces de entregar quizás conceptos un poco más prácticos así que eso que les vaya muy muy bien y gracias por la invitación nuevamente gracias doctora Aguilera profesor Biestro bueno agradecer a los colegas a doctora Aguilera que dio la visión neuroquirúrgica y eso ha sido muy importante ¿no? este y que este conversatorio sea el acicate a todos los asistentes para participar del del curso planificado para agosto muchas gracias doctor Leandro bueno también agradecerles a todos un placer charlar un rato y discutir este los temas que vimos quedaron planteadas una cantidad de preguntas que me gustaría digamos contestarlas lamentablemente no tenemos tiempo suficiente ahora pero habrá una segunda instancia que será en el curso que ya nos falta mucho simplemente hacer un comentario a una de ellas muy breve es que cuanto más obviamente que manejar el pulmón y el cerebro cuando ambos están muy afectados es un dilema porque los beneficios que tenemos que lograr para el pulmón terminan potencialmente pueden afectar severamente al encéfalo fundamentalmente uno de los principales resultados de un pulmón muy injuriado y difícil de manejar es la hipercamnia y esta sabemos que es un potente vasodilatador vasodilatador cerebral y en pacientes con una compiaz baja o con hipertensión intracaniana es un problema mayor sin embargo por suerte cuanto este más está en cuanto a los niveles de PIP que es la pregunta que siempre se hacen si hay estos niveles por suerte cuanto más severo está afectado el pulmón por un edema lesional menos transmite las presiones hacia el compartimento hacia la presión media intratorácica y por tanto hacia el sistema venoso de drenaje venoso cerebral y por tanto en general es relativamente seguro usar niveles vamos a decir elevados entre comillas de PIP en estos pacientes en cambio cuando el pulmón está sano y titular y la PIP está seteada alta de forma digamos en general inadvertida esto si se transmite y afecta bastante la moiname intracaniana por las razones que mencionaba o sea es un tremendo problema pero bueno en parte hay cierta protección entre comillas aunque obviamente hay que intensificar el monitoreo multimodal bueno así que es todo gracias gracias doctor Leandro y antes de culminar convocarlos a todos al curso de actualización en medicina neurocrítica y neuroreanimación que estaremos comenzando el 29 de agosto con la facilidad de una cursada online asincrónica acorde a las disponibilidades de tiempo que yo sé que profesionalmente es muy difícil y como decía el doctor Aguilera a compasar los tiempos de vida y profesionales con la actualización continua es un gran desafío y el apoyo lo tienen desde la misma modalidad de la cursada con un excelente equipo de docentes internacionales donde estará participando el doctor José Ignacio Suárez del Jump Hawkins está también el doctor Juan Sauquillo de España un excelente equipo de especialistas de referencia españoles que son encabezados por una coordinadora académica que no está hoy con nosotros la doctora Rosario Amaya Villar que es el cuarto pilar también de la dirección académica del curso está también por Perú el doctor Omar Heredia entre otros especialistas también de Uruguay de la Argentina así que la invitación está hecha muchísimas gracias a los especialistas del panel por el tiempo compartido y a todos los que nos han acompañado en línea hasta un próximo encuentro muy bien de la noche de la noche chau de la noche y de la noche no 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 ¡Gracias!